CRÓNICAS DEL ENCIERRO Se llama EL CANDIDATO Y antes de ahondar un poquito más en esta serie Yo le hago algunas preguntas a usted ¿Usted puede imaginarse cómo sería la ciudad de Gotham actualmente? Sí, ciudad gótica, donde habitaba este superhéroe de Batman Desde los cómics y que hemos visto a través de muchísimas películas que han hecho ¿Ustedes se imaginan cómo sería esa ciudad actualmente? O bien, ¿ustedes creen que la violencia vivida en esa ciudad podría acercarse a la que vivimos nosotros los capitalinos aquí en la Ciudad de México? ¿Cuál sería más violenta? ¿Cuál sería menos violenta? ¿Sería peor vivir en ciudad gótica o es peor vivir actualmente en la Ciudad de México? No, pues justamente esas preguntas se las hago Porque por ahí va la trama de esta nueva serie que, como ya lo mencionaba, llegó el pasado viernes a la plataforma de Amazon Prime Video Esta es una nueva serie mexicana, es la nueva propuesta de esta plataforma que trae con este contenido latino Y una más de la lista que se suma a estas producciones totalmente mexicana Esta serie fue creada por Peter Blake, que a lo mejor no le suena el nombre, pero él es una de las mentes detrás de la galardonada serie que inició en 2004 Hablo de Doctor House en Estados Unidos Él viene a trabajar justo con un equipo totalmente mexicano en esta nueva serie Que, pues bueno, estrenó, como ya le mencionaba, el viernes Y que trae un súper elenco Porque dentro de ellos, bueno, nada más quien la protagoniza Es el actor británico James Perfoy Pero también trae un gran, gran elenco mexicano Donde vemos a Eréndira Ibarra Vemos a Joaquín Cosío Vemos a, protagonizándola, a José María de Tavira Vemos también por ahí a Esmeralda Pimentel También vemos a Luis Alberti Y muchísimos otros actores mexicanos Que ya, ya, este, reconocemos totalmente Bueno, pues conforman en el elenco de esta nueva serie No le quiero decir más Vámonos por partes Mejor porque no escuchamos un poco De lo que nos dijeron José María de Tavira Que ahí hace, pues el papel del protagonista Y también a Luis Alberti Con una participación muy especial Dentro de la serie Dentro de la serie Pudimos platicar un poco con ellos Antes de que se estrenara en Amazon Prime Video Y esto fue lo que nos dijeron de la serie Mira, es una serie de suspenso De acción y de drama Basada en una ciudad de México Que es como una ciudad gótica O sea, una ciudad como magníficamente oscura Por así decirlo Y digamos que lo que enciende la chispa De todo el conflicto Es que dos agentes de Estados Unidos Vienen a México Es que ahorita no me acuerdo Si es la CIA o del FBI Pero creo que es la CIA Dos agentes de la CIA Vienen a México A capturar a uno de los criminales Más poderosos de México y del mundo Y sobre lo que ocurre Cuando los gringos entran a México En una ciudad de México Que está como hirviendo De eso va la serie Sobre los nexos que hay ¿No? Entre el crimen organizado Y la política ¿No? En donde ya no sabemos ¿Quién es el malo? ¿Quién es el maleante? ¿Quién es el que está al frente de todo? ¿Ya no sabemos? Pues ahora sí que ¿Dónde empieza y dónde termina esta relación? Ahí está Ya podemos escuchar un poco del camino Por el que va la serie Pero a ver ¿Qué hay con la trama? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando en esta serie? Bueno Vamos a tener a dos personajes claves En un inicio Uno es Wayne Addison Que lo hace este actor británico Que ya les mencionaba Que es James Purefell Él A lo mejor usted lo ubica Por varios personajes épicos Que ha hecho a lo largo de su carrera Uno de los más reconocidos Es el que hizo para la serie Roma Para HBO Y él tiene una compañera novata Que es Serendira Ibarra En el personaje de Isabel Alfaro Ellos vienen de Estados Unidos a México Pues con una única misión De atrapar Pues al narcotraficante Más buscado no solamente en el país Sino a nivel internacional Que es Rafael Bautista Este narcotraficante Es interpretado Por el actorazo Joaquín Cosío Él a su vez Tiene una relación Muy muy cercana Con la escena política De México Y ese personaje Bueno Esa relación La tiene con El personaje de Eduardo Izaguirre Que es el de José María de Tavira ¿Qué tiene que ver uno con el otro? Bueno El narcotraficante El narcotraficante es Bautista Ha trabajado muy de cerca A Izaguirre Para convertirlo En el próximo presidente de México Ahorita vemos En un inicio Que Izaguirre Es el jefe de gobierno De la Ciudad de México Pero lo que Bautista quiere Es convertirlo en el presidente Que sea la máxima autoridad En este país ¿Cómo lo va a lograr? Bueno Lo vamos a ir viendo Poco a poco En la serie De 10 episodios Pudimos hablar Como ya les mencionaba También con estos actores Sobre Pues de qué van sus personajes De quién se inspiraron Son buenos Son malos Así que No les digo más Mejor vamos a conocerlo De voz propia De qué van estos personajes Por un lado Tenemos un político Honesto Al parecer Muy querido por la gente Pero que evidentemente Guarda un oscuro pasado Que es el de José María de Tavira Eduardo Izaguirre Y por el otro lado Tenemos a Luis Alberti Que es un maleante Es un malvado Y es un Pues un delincuente Muy muy sanguinario Que también Ahí trabaja Muy de cerca Con Rafael Bautista ¿Qué pasa con estos personajes? Vamos a verlo Pues mira Cuando llegan Estos agentes gringos Eduardo Izaguirre Se encuentra Muy sorpresivamente Como jefe de gobierno De la Ciudad de México Es un tipo Que muy a la manera De la relajación Y de como La Pues sí La relajación Y la buena onda De Beto O'Rourke Y como el cálculo Inteligente de Emmanuel Macron De repente De la nada Salta a ser jefe de gobierno De la Ciudad de México Sin pertenecer a ningún partido Y sin pertenecer a ningún Tribalismo político Anterior Sino que Como que Las vicisitudes De las elecciones De su momento Más un gran manejo De las redes sociales Lo tiene ahí Fresco Como jefe de gobierno Y en medio de eso Llegan los gringos A encender El avispero Y entonces De repente Eduardo Izaguirre Se ve inmiscuido En una ola criminal Muy fuerte Que sucede En la Ciudad de México Y él se tiene que Que encargar De mantener La ciudad a flote Soy un maleante Yo estoy Justamente Del lado De los maleantes Y después Pues sí Es un personaje Bastante sanguinario Pero Tiene una historia Detrás Que se descubre Hacia el final De la serie Que es lo que le da Cierto tinte Hasta de comedia Pero también Sobre todo Es un personaje Muy complejo Y lo padre Lo padre que tiene Es que Es un personaje Muy contenido Pero también Es un personaje Muy Muy eficiente Digamos En lo que hace Soy la mano derecha Del personaje Que interpreta Joaquín Cosío Que es digamos El líder De todos los bandos Bueno pues El candidato Es una ficción Es un trailer Político Donde también Vemos mucho drama De este espionaje Muy característico De series Pues gringas Que pues Terminan llegando A nuestro país Y que terminan También siendo Muy vistas La serie Eso sí Lo dejo muy claro Está muy lejos De ser otra Más De las que vemos Abundantemente Sobre todo En latinoamérica Y en plataformas Así como en televisión abierta De estas Que se Pues tienen un protagonista Que es un narcotraficante Y que es enaltecida Su figura Que incluso Llega siendo Desgraciadamente Un ejemplo A seguir Por muchas generaciones Nuevas generaciones Que ven Que crece con estos Estos dramas Que tienen Pues a su disponibilidad No La serie está muy lejos De ser eso Lo que hace de esta serie Es que sí Toma elementos Reales Que han sucedido Sobre todo En la capital de México Y los lleva a la ficción A sus límites A sus límites Por ejemplo Toma esta relación De la política Con el narcotráfico Toma esta Pues esta filtración Del narcotráfico Dentro de la capital De México Algo que fue Sumamente negado Sobre todo Por la pasada Administración De Miguel Ángel Mancera Él sostenía Aseguraba En frente de los medios De comunicación Que en México No existían Pues estas organizaciones Criminales Cuando pues de hecho Sí, hoy mismo Estamos pagando Las consecuencias De no atacar A tiempo Pues estos Estos cárteles Que existen aquí En la Ciudad de México Y que pues Si usted se mete Prende el televisor Se meta sin embargo A ver las notas Del día Bueno, lo Vemos las consecuencias De todo este crimen A diario No le cuento más Vamos a escuchar Qué nos dice Alberti De Tavira Acerca Pues de estos elementos Que se van tomando Alrededor De la serie Desgraciadamente En México A veces El crimen Significan exactamente Lo mismo Y bueno También La corrupción De las agencias De Estados Unidos En México También están Desveladas Y desenmascaradas De alguna manera En la serie Sí, es una serie Donde casi No hay buenos O realmente No hay buenos Sino que pues Retrata Desgraciadamente La verdad Y bueno Hace ciertas Ciertas propuestas Ciertas propuestas Acerca de cómo Se puede llevar a cabo Este vínculo Entre el crimen Y la política Pero normalmente Y desgraciadamente La realidad Supera la ficción A veces, ¿no? Este, las cosas que realmente Suceden en la vida real A veces son mucho más macabras Y complejas De lo que a ningún escritor Se le puede ocurrir Precisamente de eso se trata, ¿no? Si bien Tenemos ya varios años Que tenemos Este, proyectos Que se tratan Sobre narcotraficantes, ¿no? Todo el tiempo En este caso No es precisamente Que se trate de narcotraficantes, ¿no? Simplemente es que Es una realidad Que cada vez Está más a la vista, ¿no? Entonces Este, este Es uno de los proyectos Que Que retratan también De una manera bastante Cinematográfica, ¿no? La manera en la que La manera en la que Esto sucede Y está abordando Todo desde un lugar Que es mucho más íntimo también Lo que sucede No es que uno sea terco En hacer este tipo de proyectos, ¿no? Simplemente lo que sucede Es que nuestra sociedad Y nuestra política Y nuestra economía Sigue y sigue y sigue Con eso, ¿no? Más bien Es la sociedad Y es la voluntad política La que tiene que terminar Con este tipo de temas En nuestro país Si nosotros nos ponemos A hacer Simplemente Chistosadas Y comedias Y cosas Entonces Sería como estarle poniendo Tratando De tapar El sol con un dedo, ¿no? Y también el público diría Nada más están haciendo cosas tontas Para que no pensemos en esto El candidato fue dirigida Por Jaime Reynoso Y Humberto Hinojosa Y pues ahora llega A esta plataforma De Amazon Prime Con destino A más de 200 territorios Que se distribuye Gracias a A la gran pantalla En la que ya se está convirtiendo Esta plataforma Y pues ahora Amazon Prime Se convierte en uno De los principales Competidores De Netflix Aquí en México Netflix Es el primer generador De series Para plataformas En nuestro país Y ahora Pues está llegando Amazon Prime Con muchísimas series Hace un par de semanas Le hablamos de Cómo sobrevivir soltero Un poco de semanas atrás Le hablamos del presidente Que pues hablaba Sobre el FIFA Gate Y era una coproducción chilena Este juego de las llaves Este diablo guardián Bueno La verdad es que Amazon Prime Está generando cada vez Más series Y van a venir otras De las cuales ya les vamos A estar hablando Pues posteriormente En las semanas que vienen Porque vienen con Muchísima producción Y muchísima calidad Como esta serie Que trae un súper súper Presupuesto De verdad Lo invito a que le dé Una oportunidad No es una serie De narco Es una serie De ficción Es un trailer Político Hay mucho espionaje ¿Y qué me gustó De esta serie? La verdad Una de las cosas Que me gustó Pues fue Que nos demostraron Muchas partes De la ciudad De México No solamente Las partes bonitas Me gustan mucho Las escenas por ejemplo Que se hicieron En el barrio Bravo De Tepito Porque Se siente Se siente Que si fueron bien Trabajadas No se siente Como si estuvieran dentro De un foro Fueran forzadas Y pues también Esa parte Pues Que va con un estilo Un poco gringo De estas producciones Gringas Si O sea Si es de De estas escenas Que se hacen muy serias Y de pronto Se echan un chiste Al final De la última línea Esto es muy gringo Y lo vemos En esta serie Pues la verdad Es que lo hace Bastante ameno Y pues Quiebra Todas estas situaciones De riesgo Que aparecen En la serie Lo invito a darle Una oportunidad A esta serie Y lo invito a escuchar Por qué Tenemos que ver Esta serie De la mano De sus propios Actores No sé Me parece que Es una serie Que va a reflejar Una ciudad de México Pues Magníficamente Oscura Una ciudad Gótica Repleta De riqueza Y de oscuridad Por así decirlo Y con una intriga Muy buena Armada Muy bien Un entramado Dramático Para público inteligente Este Que además Pues como salen Las plataformas Pues es de estas series Que espero Yo no la he visto Pero ojalá Así la leí Y así la realizamos Esperemos que sea De esas series Que no le puedas Este Resistir Ponerle al siguiente episodio ¿No? Creo que es de esas De esas series Que te van a dejar colgando Al final de cada capítulo Con ganas de saber más Y resolver tú mismo El misterio Que se está desenvolviendo Frente de tus ojos Entonces Las otras plataformas Monopolizan Lo que consume Lo que consumimos Este Y Amazon Está Está produciendo Muchas cosas Este Mexicanas Con talento mexicano Y con criterios mexicanos Con temas muy mexicanos ¿No? También Además de que tiene Pues muchísimo otro Otro contenido De otros países Y cosas clásicas Y todo Entonces Hay muy buen contenido En esa plataforma La gente También tiene que abrir Un poco más ¿No? Los horizontes Muchísimas gracias Por acompañarme Este martes Les recuerdo que puede escribirnos Para que nos diga Qué temas le interesan Qué temas quieren que abordemos Por ahí nos escribieron Y nos dijeron Que hablamos de los estrenos Que se retrasaron En el cine Claro que lo vamos a hacer Porque ya también Se vienen estrenos En la cartelera De cine mexicano De los cuales También vamos a estar hablando Aquí Los martes Después de Café Noticias Con Alejandro Pais Varela Y le agradezco mucho Nuevamente por acompañarnos Los invito A entrar A Sofá La sección De Sin Embargo MX Dedicada al entretenimiento Donde va a encontrar Pues todo lo del cine Todo lo de plataformas De streaming Su contenido Novedades Tienen por ahí un poquito De espectáculos Y pues nos vemos Hasta el próximo martes Muchísimas gracias Yo soy Bianca Estrada Hasta la próxima Novedades 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 Novedades